Escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón Me despertó la explosión, me asomé a la ventana y pude ver uno de los aviones saliendo Le dije a la señora mía, parece que se equivocó la artillería antiaérea nuestra y le tiró un avión nuestro Cuando procedí a acostarme nuevamente, las explosiones volvieron y el fuego antiaéreo más nutrible Me di cuenta que era un bombardeo, salí inmediatamente hacia afuera, se me quedó la llave Regresé, al regresar ya los aviones estaban atacando y tuve que protegerme en el portal de la casa Esto sucedía el 15 de abril de 1961, cuando aviones de guerra atacaron simultáneamente La base aérea de San Antonio de los Baños, la pista de Ciudad Libertad y el actual Aeropuerto Internacional Antonio Maceo En lo que sería el preludio de la invasión a Playa Girón dos días después El capitán Alberto Fernández relata los hechos recogidos en el film Girón realizado por el ICAI Más tarde Fidel hacía un llamado necesario Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones En vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta Ante la eminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas Y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones Y despongámonos a salirle al frente al enemigo Con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico Con el grito de al combate Con la convicción de que morir por la patria es vivir El objetivo principal de estos ataques era el de destruir en tierra la modesta fuerza aérea cubana Para impedir que fuera utilizada cuando se produjera la invasión Pero el enemigo no logró su propósito La artillería cubana repelió el ataque y derribó uno de los aparatos enemigos 53 cubanos resultaron heridos y 7 muertos Uno de ellos, el joven combatiente Eduardo García Delgado, de solo 29 años Expresó la decisión de lucha del pueblo revolucionario Al escribir con su propia sangre en la pared junto a la que cayó el nombre de Fidel Escriban pues la historia, su historia, los hombres ¿ Y la historia, los hombres Gracias por ver el video.